Ensalada de frutas con queso quark y granola Vamos a comenzar preparando la granola En un bol amplio mezclamos la avena con el coco, la almendra, las pasas, la miel y el aceite de girasol Agregamos la ralladura de dos naranjas y damos vueltas a todo como si no hubiese un mañana Con las manitas bien limpias, eso sí Lo extendemos en una bandeja de horno protegida con papel para que no se nos pegue La cocinamos a 150 grados vigilando que no se nos queme y mezclando los ingredientes con una cuchara cada 5 minutos Y ahora a por las frutas Pelaremos las que haga falta pelar y las que no, pues no las pelamos Para emplatar y disfrutar ponemos el queso quark en la base del plato Lo cubrimos con la granola crujiente y ahora la fruta por encima Unos brotecitos de menta por el que dirán y a por ello Buenos días y buen provecho